¿Qué cuentas? ¿Que no lo sabrá ya también? Para los que van a tardar en hacer lo que se sacan las colinas de su cerebro, a los que ya me sigan. Esto nunca ganaron para música, van bailando sin música, nunca ganaron para música. ¡Gracias! Este es Pedro, este es el abuelo, esta es Clara, a ver Iván, empuja fuerte, me cago un día. Esto está ahora por abajo, por las puestas. Andete a mi colega, a ver. No lo veo. Igual viendo el otro lado. Igual viendo el otro lado. Sí, porque vean la bola del otro lado. No, la bola viene de atrás. Ah no, bien ahí. ¡E... ¡Vaya!! En vez de acapa, ¡Vaya! Oye Eeyey, ¿Y a mí? ¡Oye, a mi te apuntas hecho también! ¡Cállate a mí me viajante! Anda que te deja la carroza, deja de tener que qu loading Typiana! ¡No! No sé si malvamos yo. No? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.